José Joaquín de Almedo y Maruri, nació en la ciudad de Guayaquil el 19 de marzo de 1780 y en 1789 fue trasladado a Quito para cursar sus estudios en el Colegio de San Fernando, donde se graduó de abogado. En 1792 regresa a Guayaquil y después fue a Lima para cursar sus estudios en la Facultad de Judesprudencia en la Universidad de San Marcos. Joaquín, desde que era un niño, le encantaba la literatura y el arte de la poesía. Es más conocido por su poesía hispanoamericana. Fue nombrado el 13 de marzo de 1813 miembro y secretario de la Diputación. Regresó a Guayaquil el 28 de noviembre de 1816. Entre sus obras se encuentran Hipítamo, Alfabeto de Consejos, Cantor General, Flores, Ensayo sobre el Hombre, El Árbol, El Retrato, Canción de 9 de octubre que se convirtió en el himno de Guayaquil, Discurso de Mitas y su obra más importante, Un Canto a Bolívar. Un Canto a Bolívar fue su obra donde expresó todo lo que sucedió en esa época. Cuando murió Olmedo, toda la gente celebró su funeral en honor ante él y sus obras, que fueron muy reconocidas y plasmadas en cada papel. Toda la gente y los jóvenes se identifican con esta frase. Los hombres hábiles ambicionan, convencen, y los hombres mediocres o sin talento no aspiran, sino mandan.